...se prepara durante horas, hay preparación de horas y mucho trabajo acá. Por eso los felicito a todos. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Cómo? Claro, es verdad lo que hice, muy bueno. Hoy el sorteo está inspirado. El mejor día que lo veo desde hace unos días. Perdóneme, ¿cuál es el Martín Fierro en Estambul? The same... Awards, awards. Awards in Estambul, in Turquía. Same Martín Fierro. It's in Turkish, it's... Altún Kelebek. Altún Kelebek. Me gané un Altún Kelebek. Significa mariposa de oro. Mariposa de oro. Un Altún Kelebek. Allá se hace el Altún Kelebek. Es el premio de la radio y la televisión. ¿Tiene algún Altún? Porque las estrellas son como chispas, se encienden y se apagan. En Kelebek ya se me quedan muy duros. Y tienen una vida tan larga como la de una mariposa. 24 horas hay la mariposa. Hoy es el Altún Kelebek sin liberar. Por eso se llaman así los premios. Fue algún Altún Kelebek. Ganó algún Altún Kelebek. Las Mil Unes Noches ganó el Altún Kelebek. Otra novela ganó el Altún Kelebek. ¿Dónde se hace el Altún Kelebek? Tiene a tener el 5-1. Dale. Bin Bir Gece dizisiyle kazandık. Sí, con Las Mil Unes Noches ganaron. En muchos países ganaron premios. Pero lo mejor fue ganar en nuestro país. Muy bien, muy bien. Bueno, me encanta. Yo le voy a dar, quiero decirle que ya tiene el carnet de socio del club atletico San Lorenzo. Bueno, acá está Ergun Demir, socio de nuestro club. Lo que quiero decir es, no puede ponerse más la camiseta de boca, condición fundamental. O sea, no se aceptan hinchas de San Lorenzo que se pongan la... A ver, de la B es de ese equipo, de la A. O sea, nunca más, nunca más. No te hagas el video, gordo. El ascenso. This team is the ascenso. De gas pimienta, no for my friend. De B, de B. De panadero is not your... Go to the B. Perfecto. No hay panadero, no hay gas pimienta, es un club tranquilo. Çok, çok teşekkür ederim. Ah, evet, tabii. Çok, çok teşekkür ederim. Sí, bueno, mejor no. Un minuto, ¿qué? No, prefiero que no sea peligroso. Por eso, entonces este es un club donde vas a estar en familia, tranquilo, no hay ningún problema. Bu benim için gerçekten çok kıymetli. Ona göz bebeğim gibi dikkatle bakacağım. Tiene mucho valor para mí esta tarjetita, la voy a cuidar como oro. Çok, çok teşekkür ederim, Marcelo. Gracias, Marcelo. Gracias, muchas gracias. Benim için bir karttan daha fazla bir şey ifade ediyor. ¿Te dijo? Bir karttan daha fazla şey ifade ediyor benim için. Esto es más que una tarjeta para mí. Kimlik kartım kadar değer veriyorum. Es como mi nueva, mi nuevo documento de identidad.